¿Cómo miras a la mujer que amas y le dices que es hora de irte? Leo. Espero que algún día pueda amar a alguien como tú me amas. Lo hiciste una vez. Ya sucederá. Sé también que tú no eres para mí, no eres lo que yo pedí. El egoísmo en ti es algo natural. Tú no sabes amar. Quiero encontrar un nuevo lugar donde pueda estar bien. Sin ti mi vida empezar de nuevo y pensar que fuiste un mal sueño. ¿Tú nunca te arriesgues ya? No, no sé. Si fuésemos el uno para el otro, estaría allí. Estaba pensando en la primera vez que fuimos al restaurante griego de la esquina. Había un gran cartel que decía, ahora servimos sopa. Y yo no paraba de hablar de todos los obstáculos que el dueño debería haber pasado para cumplir su sueño de servir esa sopa. Y cuando terminé, no dijo nada durante unos segundos y le salió casi en voz baja, como si sos rara. Te amo. Y allí se quedó. Era la primera vez que lo decía. Yo no quise responderle, quería seguir escuchándola. Eso fue dos semanas, luego de conocernos. Tardó solo dos semanas en enamorarse de mí antes. Ella no me daba.